Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte No me pude resistir Porque te querré yo tanto Vida mía tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y el correr de cada día Yo te quiero más y más Cuando te beso Cuando te miro Brota en mis labios Te quiero amor No son palabras que yo te digo Es que te quiere mi corazón Porque te querré yo tanto Vida mía tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y el correr de cada día Yo te quiero más y más Y el correr de cada día Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más que yo te quiero más